Sácate un glúteo, hazte una foto al glúteo y píntate en el glúteo, es valorar y a lo mejor te dan el rt Enséñame tus melones Vale, ¿esto qué es? ¿Son tetas? ¡Es un Pokémon! Les voy a sacar el IP de su casa y los voy a matar ¡Tengo 23 años! ¡Putos mods de mierda! Nos vamos a poner a mirar las solicitudes de baneo del canal ¡Cállese, jueza! Nadie, un ban, todos al carrer A ver, hay mucha gente, o sea, depende del caso, ¿vale? Pero sé que hay casos en los que hay mucha gente que lleva baneada muchísimo tiempo Y que yo que sé, que a lo mejor me dicen Oye, mira, pues esto lo hice hace un año y perdona, tal, ahora me voy a comportar Eso, pues, se puede mirar y se puede banear, ¿sabes? Entonces, pues eso, todos mirarlo, ¿vale? Se llama en este caso Olican43 Crea la cuenta del 2 de mayo de 2025, ¿se hace nada? ¿De 2025? ¿se hace nada? Vengo el futuro y lo puedo probar Mañana va a ser un nuevo día, después se va a hacer de tarde y después de noche, listo Hola, stream elements, gracias Piba eres, pero gilipollas es ese ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Se ve, ¿cuál es tu edad? Hola, no quiero ser pesado, pero ¿puedes decir tu edad, por favor? ¿Puedes decir tu edad? Es que sin tu edad no puedo vivir, por favor Laurita chique, puerca Dí la edad, puerca calva Oing, oing Dí la edad, cerda ¿Que por qué te lo rechazo? Oing, tío, o sea, la razón es oing Toda la razón en esta vida es oing Nuestra razón de vivir, oing La otra razón por la que vivimos, puerca calva Y la tercera, oing Así que Si te parece bien, bien Y si no, amigo, pos 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 Esta persona nos pone Eres maja, pero no me liaría Espera, espera ¿Quién? No, que a quién le importa Digo Digo, en plan ¿Acaso he intentado ligar contigo? Pues no sé A lo mejor es que me veis en la cara que estoy intentando ligar contigo Mira Ahora sí Me lo podéis decir, chat Me podéis poner en el chat Eres maja, pero no me liaría Porque os he ligado Mira ¿Cómo os digo? Yo no sé Pero ¿Cuántos años tienes? Pero ¿Cuántos años tienes? Huele a guarra Tengo que volver porque soy el mismísimo rey de los mismísimos Y si huele mal Y nadie se lo dice No es mi problema Guarros Si te está oliendo mal solo a ti En tu casa A lo mejor el problema eres tú Porque digo yo A no ser que tengas Niveles ultrasonicos De olor en tu nariz De olfato No me puedes de oler de momento Detrás de una pantalla Así que nada Lo he dicho Pero ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Nos hemos dejado ganar GG 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 Rank ¿Alguna sugerencia para tener RTs de Es Valorant Y ser manco en su juego Como haces tú? XD Tento que mi comentario Se haya hecho no dar Como hater Estaba haciendo la gracia Por la repercusión Que tienes en la comunidad Y seguir en plata Solo era un chiste ¿Cómo que alguna sugerencia Para estar en Es Valorant Para que TDRT Es Valorant Y ser una manca? Hazlo tú Entretén tú a personas Todos los días Siendo una manca Bueno Que estaba en plata Ahora estoy en platino Pero hazlo tú Tentú una repercusión En la comunidad Hazlo tú Prepárate contenido Juega con gente variada Prepárate lineups Y vídeos de YouTube Hazlo tú Yo te digo una cosa Lo de este chico No es grave ¿Vale? Pero tío ¿Quién eres tú para venir? Aún es termina decir Que qué sugerencia le doy Para TDRT Valorant Pues lo que sé tío Sácate un glúteo Hazte una foto al glúteo Y píntate en el glúteo Es Valorant Y a lo mejor te dan RT A mí eso me parece Envidia insana Le voy a quitar el rechazo Y no le voy a decir Ni nada la verdad Un, dos, tres Y Pone Muere Shasha Rank Rango Vale ¿Esto fue? Porque me hice un spoiler ¿Consideras que te han busteado a oro? Viper es el peor personaje Sí, la verdad Pero probablemente te saque 20 rangos Dudo que seas inmortal Le dice a Javi Y si eres inmortal Probablemente seas más malo que yo Y si Escritas A ver Paulita Cicle Que Viper ahora está rota Pero siempre ha sido basura O sea Ya de primeras ha venido Con un tono subidito ¿Vale? Eso ya de primeras Es una cosa que en mi canal no tolero Porque tú no vas a venir aquí A crear mal rollos En el chat Entonces le di un time out De 10 segundos Porque ya me está tocando las narices Oye ¿Por qué me baneas? Calvo Moderadores Hijos de p*** ¿Por qué me borráis el mensaje? Y te borran un mensaje Porque no siguen Directrices del chat Y te pones a encima Y llamarles hijos A los moderadores Que son los que llevan El control en este canal No van Please What the f*** ¿Tú eres tonto? Pregunto Porque no sé Yo no sé De 2019 PVP Si te gano Me das tu número ¿Crees que yo estoy en Tinder ahora mismo? O sea Esto es Tinder Todos los que estáis aquí Estáis para llegar conmigo PVP Me das tu número Pero Pero A ver PVP Y digo Si Desbaneo Bueno La verdad es que en el siguiente Fue vetado el 9 del 4 de 2021 O sea Esto hace menos tiempo Y pone Bueno Madre mía Qué mensaje es tú Madre mía Illo Carla Pasa Discord Discord 30 Caraca Eu Mina Espectacular He volvido Dice He vuelto Illo He vuelto Guapa tú Me funan Me han funao por la cara A ver Antes He vuelto gente Me funaron por tontería Du loquitos Yo soy andaluz Recién levantao Carla Me encanta tu voz Tienes novio Carcla No me borrais eso Illo Marquitos ¿Qué te pasa loco? Escuchame Controla tu voz Notas No iba mala Soy andaluz Y a veces cometo errores Con gente que no es andaluza Era de colegueo Illo Escuchame Soy madrileña Que ningún andaluz se ofenda Por favor Esto es desde el corazón ¿Vale? O sea esto es de broma De verdad No No sea malas ¿Vale? O sea para nada Illo Escuchame Soy madrileña Y en veces Cometo errores Con el sha Pero este No es el caso Vamos con el siguiente Que esto ya Calientamos Calentamos Calentamos que salimos Betado por Zuter Enséñame tus melones Es un melón chiquito ¿Os gustan? Es que uno cuando entra a un chat Lo que suele hacer En vez de decir hola Es decir Enséñame tus melones Bueno y el comentario de los mods era Creo que pensaba que estabas en la frutería Estaba perdido el pobre Sí, sí, sí Perdón Solo quería ver tus melones Es broma ¿Alguien me puede hacer un clip Enseñando los melones? Me pasas el link Yo se lo enseño No lo desvaneamos por supuesto Pero yo le enseño mis melones A ver si el chico se queda tranquilo ¿Qué vitamina tienen los melones? Le voy a mirar el clip Y os juro Que no le voy a decir Nada más O sea le voy a decir Toma mis melones Literalmente Y ya está Telos en Sen Yo Y ya está Qué buen Grr Que te haría Tiene complejo de perry El ornitorninco Grr ¿Por qué me banearon? No dije nada Maloclo Maloclo Me he equivocado Los melones no Maloclo 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 No dijiste Pero Grr 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 Y ya estaría Usar helicóptero Bueno esto fue un chico que en personalizadas Cuando hacíamos personalizadas en Fortnite Usó helicópteros y estaban prohibidos ¿Qué creéis? ¿A esto creéis que le debemos dar otra oportunidad? Vamos a hacer una encuestita Porque esto es como Tampoco ha faltado al respeto Pero bueno Al final no ha seguido una de las normas del streaming Lo que pasa es que sí que es verdad que hacen mucho tiempo de esto Y ahora mismo ya no hacemos privadas Entonces Otra oportunidad Desbanea Le va Venga otra Le voy a quitar el veto Te quito el veto Pero por favor no me defraudes Y comportarte respetuoso Alex99 Vuelve con nosotros Vale ¿Esto qué es? Es eso Es una teta Es una teta Son tetas Son tetas Es un Pokémon Tar-tastasto Ter-tastasto Pues no sé ¿Qué hacemos chicos? Yo no quiero que me vuelva a venir con lo mismo El chaval La verdad No me apuesto, perdón Se arrepiente Tengo clarísimo Que la contestación Para este men Va a ser Esto Y vosotros diréis ¿Qué narices Es eso? Pues yo te lo enseño No tengo Nada más que decir Hasta la próxima Hasta la próxima Que perra, zorra Estaba viendo a la vez que me streamé Un documental de animales Y ha decidido comentarlo por el chat Me dio tiempo a poner algo más Gracias por vetarme con esta mierda de streamer Así te leo Bueno, vamos con este veto Este veto es del 4 del 3 de 2021 Lo vetó Pedro Y dice Hola bebé Un saludo a Rosa Melano Nepe nepe Saludos Rosa Me Rú ha vetado temporalmente Pedro ha vetado No sé por qué pierden personas Porque no es un canal bueno Es un canal de mierda Igual que ustedes Les voy a sacar el IP de su casa Y los voy a matar Tengo 23 años Putos moch de mierda Es un canal de culo 23 neuronas y muchas me parecen Les voy a sacar la IP de su casa Y los voy a matar Tengo 23 años Soy un chico amante de los gamers Tengo 11 años Tengo 11 años No puede ser Esto es mentira Esto no está corriendo Andate con ojo Que se te mandan unos colombianos a casa Le voy a pasar el mensaje De... O sea El enlace de... De la captura De... De su... De su cuenta Yabu Vale Este es el último ¿Vale? Se llama Ecelito Yo no sé qué me dice ¿Vale? Me está hablando en... En italiano No, me too Oh, Bella Oh, 90 Si me respondi Oh, Italia España Creo que te amo Tú, te te acuerdo Su cuesta De seco De cuesta De pesto Italia Barra España Creo que todos estamos de acuerdo En esta desigualdad Yo lo siento mucho Pero es que esto yo No lo puedo desbanear Yo una persona que te viene diciendo Que su país es mejor que el tuyo Pues lo siento mucho Pero... Yo sí lo veo mal Rim O sea Creo que no ha sido Río decir Oye, pues No estoy de acuerdo O sea Creo que la comida La pasta italiana Es mucho mejor que la española Si probáis la pasta italiana No es lo mismo Ese contexto Que decir Italia mejor que España Creo que estamos todos de acuerdo Pues le he puesto aquí Un menú de comida italiana Un fileto Diviterlo Diviterlo Lo voy a poner Diviterlo Normal Ostras, que bien hablo italiano ¿Eh? Desbanea Desbanea uno Alex Desbanea Alex Porco Desde el